Fuimos invitados a Guatemala, luego a México, desgraciadamente nos clasificamos, pero lo dimos todo, hemos estado con los estadísticas, pero lo que dimos es muy importante, que aquí hay que apoyar mucho el talento nacional, y aquí hay muy buenos saltantes, hombres muy buenos saltantes. Ese concurso nace, la idea de ese concurso es eso, apoyar y motivar a todos que es el talento nacional. Exactamente, y el próximo año sigue, así es. El próximo y muchos más, nos vemos en el barito, amigos y amigas, señoras y señores, y en efecto vamos.